Faltan siete días. Me tendría que haber dado un pie para que yo pudiera entrarle fuertemente a un tema y no me lo digo. Por lo tanto, lo hago ir de vuelta y vamos al último tema que también nos preocupa y que realmente nos parece que cada vez es más importante que es la salud. Sentimos que la salud está mal. Que la reforma estuvo bien pensada, pero mal ejecutada. Que hoy vemos que cuando se pide hora con el especialista, con el médico, se demoran dos, tres, cuatro meses. Que cuando vamos a buscar los remedios a la policlínica o al dispensario, no están, pero aparecen en la feria y algunos no lo están vendiendo. Sentimos que hay que mejorar la gestión, que hay que volver a acercar la salud a la gente. No puede ser que cada ciudadano esté al servicio del sistema de salud, sino que vamos a hacer que el sistema de salud esté al servicio de cada ciudadano. Porque estamos pidiendo que las policlínicas tengan remedio, que los especialistas no nos digan que nos van a dar hora en diciembre, porque estamos pidiendo que cada localidad de Canelones tenga su ambulancia y tenga la atención que tenga que tener para poder responder rápidamente el tema de salud. Porque queremos también las mismas oportunidades desde Montevideo hasta Artigas. Porque si hay 10.000 Montevideanos que tienen la oportunidad, la posibilidad de 78 médicos, tienen que tener también la misma posibilidad los 10.000 artigenses que solamente quedan con 14. Todos tenemos que reclamar en el mismo sentido lo básico de la salud. Y cuando salgan a convencer, cuando salgan a hablar, cuando salgan a participar de esta actividad de lo que va a pasar esta semana, tanto estamos pidiendo vivir seguros, igualdad en la educación y la atención en salud. No estamos pidiendo tanto. Son 10 años de gobierno del Frente Amplio. Vamos a despertar a los votantes. Vamos a decirles que hay partido, que hay candidatos, que hay programa y esta es la semana.